Saludos beijaros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez os voy a traer al canal un mazo dracónico de Ramp Es decir, de ganar muchos papés, muchos papés Y sacar bichos muy gordos, muy gordos Básicamente, con eso se puede resumir con el mazo Como veis, tenemos esta carta de Ramp, esta carta de Ramp Esta carta también de Ramp Y esta carta también puede dar Ramp Vale, 12 cartas de Ramp y luego muchos robos Robo, Removals, más Removals Ya está, y coste alto Adramelech, que también hay robo encima Delirio del dragón para limpiar mesa Barre el ranco del dragón para llenarlo todo al dragón y reventar Acidaka, Smork Y Zoe, Smork La verdad es que el mazo se juega de una forma bastante sencilla Tú intentas Ramp al máximo Saca la amenaza lo antes posible y ganas Si puedes, ¿no? Pues así se resuelve el mazo Vamos a hacer una partita a ver qué tal Vale, Fire Stun Tenemos que tener mucho cuidado con Fire Stun Pueden ser muy, muy rápido Y si nos rampeamos podemos morir rápido También nos hago Vale La coerción del dragón morfe está muy bien Esto también son cartas Esto también son cartas Pero no tengo rampeo Pero no tengo rampeo Es que tampoco tengo turno Dos Esto es lo mismo que esto, ¿vale? Da dos cartas Y esto además pone un bicho Así que prefiero la barda Y la coerción del dragón morfeo Es cierto que un Removall Pero No, que rampear Necesito rampear Se Removall no me va a sacar de nada Cierto que voy a poder limpiarme esa turno Pero Sigo perdiendo la partida Si no he rampeado Vale, estamos segundo Si él empieza primero con un bicho Pues No tengo turno dos Uff, pues estoy muy mal, ¿eh? Necesito robar algún coste dos Esto Si no tengo nada que aguas Hasta turno tres Perfectamente he perdido la bardida Vale, pues esta partida Creo que ya está perdida En turno uno Es así Unos problemas de Estad mazo Necesito rampear, rampear, rampear Y como este Como no rampear es suficiente O nada Bueno, esta partida ya la hemos perdido Vale Haga lo que haga Yo ahora le voy a robar No he tenido rampeo Ahora me he llenado la mesa Ahora me he arrepentido Además de no De quitarme el Removall Pero lo que he dicho Removall Realmente no te quita de nada Vale, vamos a jugar esto Vale, esto no Mira, Philly Puede ser incluso Algo positivo Hacemos la colección del Dracomorfo Tiene uno jugador más Philly Le evolucionaremos Intentaremos matar algo Madre mía Ay Bueno Podría ser peor, ¿no? No sé cómo Pero podría ser peor Vale, esto está guay Esta rampe Vamos a matar aquí Pero realmente En el turno que viene Eh... Vale, si rampeo y mato aquí Son 6 Y 2, 8 Y 2, 10 Me quedo a 1 de vida Estoy muerto ¿Vale? Básicamente Haga lo que haga Estoy muerto Así que nada Voy a rampear Voy a hacer las jugadas más arregladas Que es que dan 1 de vida Y que no tenga más daño en la mano Algo prácticamente imposible No he dicho nada Es normal, ¿vale? Estas son las típicas partidas Que roban mal Te atasca el mazo Te viene un mazo agro Y directamente Pierdes ¿Vale? No he tenido turno 2 No he rampeado nada Te mata Emparejamiento muy desfavorable Y pierdes Y ya está Por eso He dicho en la partida anterior El área de 5 No me ha servido nada Evidentemente no me hubiera servido Porque hubiera hecho Inmuna a sus bichos Y perdí Lo que necesitaba Contra ese mazo Para poder llegar a ganar la partida Era haber rampeado muy rápido En turno 2 Y en turno 3 Eso es turno haber rampeado Y con una misa muy gorda Intentar ganarle Una de estas en turno 2 También hubiera ayudado mucho Zoe para robar He robado muy mal ¿Vale? Directamente con la mano que tenía Era imposible ganar la partida No pasa nada Eso es normal Somos primero ahora Eso es muy bueno No tenemos todo de rampeo Pero bueno Al menos tenemos Robo de cartas ¡Vamos! De tuno robaré Vale, pues Puedo hacer mazo de marionetas Si, si lleva eso sabe marionetas. Puedo dejarle tocar el goblin. Me va a dar dos cartas igual. Lo pegamos un poquito. Vale, podemos robar con esto. Lo robamos de nuevo. Ya tenemos aquí mucho rampeo, eh. Y no hay ninguna tontería para ponerse a rampear a lo bestia. En plan, para tener ocho o cinco turnos. Pensaba que con el Delirio del Dragón limpio la mesa y... Gano media partida, realmente. Vamos a ver ahora qué hacemos. Creo que limpiar algo, eh. Vale, yo quiero rampear. Pero me puedo morir. Si juego esto... Se acaba un 4-2 y me sigue pegando. Eso no me gusta. Si juego esto no rampeo. Eso tampoco me gusta. Pero creo que es lo que pasa. Tengo que limpiar y... Ramparé el siguiente turno para intentar llevarme el menor daño posible y ya está. Tengo que limpiarlo. Tengo que limpiarlo. Tengo que limpiarlo. Tengo que limpiarlo. Porque si me pongo a rampear dos veces, no puedo tirar el delirio. En cambio, si en el siguiente turno hago eso, sí puedo tirar el delirio y le puedo limpiar la mesa. Aparte, le saco una carta al oráculo. Porque el primer rampeo no la carta, pero el segundo sí. Me ha reventado, eh. El problema es que yo le voy a limpiar, pero luego cómo lo mato. Vale. Esto me ayuda. Mucho. Me ayuda muchísimo. No. Esto lo voy a poder jugar seguro. Vamos a jugar esto. Toma una mesa. Hay que hacer. A lo bueno es que ahora tengo esto. El ladrameal ya tiene 5. Con esto luego puedo llegar incluso a recuperar una evolución. El problema es que con cualquiera de sus finis se me gana. Lo bueno es que en el siguiente turno no tienes los finis ya. Vale. Podemos jugar ahora esto más esto. Porque estos son 7 y 6 y 3 que no lo mato. Eso no es algo malo. Vale. Esto es mejor. 6, 7, 13 y lo mato con la Cidaka. Vale, me la juega la Cidaka, vale. Vale. Pero así no me puede matar con Orchis, por ejemplo. Ahora, si soy inteligente puedo coger la Orchis de la izquierda. Tengo aquí Mamon. Vale, no va a acabar. O sea, no he jugado dentro, no es esa jugada. Nada. . Vale, no voy a pegar la puerta. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Creo que no lo venga. Vale. Rabar no lo mato Bueno, ya esta he perdido Lo picho con guardia Ahora me voy a matar con Noa o con Orchis Sin problema No, no hay ni Orchis No tiene Finisher He ganado Es raro eh Es raro que no tenga ni Orchis ni Noa Yo por eso he jugado a Zou y digo Tiene Orchis y me mata Es muy común tenerla No se, me parece un turno 8 La has podido robar Pues nada, un poquito de suerte No he tenido ni Orchis ni Noa De servia cualquiera y hemos ganado la partida Vale, vamos a echar otra Vale, nos quedamos con Filen, con Zoe Esto me lo podría quedar pero Unos 5 es muy caro Vale, hablan pues muy caro, más caro eso Lo bueno es que siempre roba una carta, esto es guay Vale Pues en esa partida he visto El problema de Zoe, no Tu la juegas Osea tal, 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 y tal Un bicho con guardia y ataca uno de vida Y es muy arreglado No obstante en esa partida lo tenía que hacer, vale Porque la probabilidad de que En el turno 8 me jugase a Orchis Y me matara Yo creo que era bastante alta Ah, dice Lo hago, no me mata con Orchis Y el siguiente turno te va la ataca Pero claro, me ha jugado el otro bicho Me ha abierto los dos Y piense que perdía Y he tenido mucha suerte, la verdad Arram Fue arrampeo y otro bicho con la caja Más No es que tenga la mejor mano del mundo Pero la mejor mano del mundo Pero la mejor mano se lo remueva así De 3 de vida Lo remueva, lucha de 3 de vida 5 Lo voy a robar Lo voy a robar Y yo creo que lo voy a robar más todavía ¿Vale? Lo voy a robar más todavía Chente tu no juego en el barranco del dragón seguro Creo que va a ser muy bueno Me quemo algo, vale Pero... Me la he jugado demasiado robando Bien suena De lo voy a robar más todavía Como no lo voy a robar más todavía ¿Vale? Ahora lo voy a robar más todavía Ahora los voy a robar más todavía Ahora la tenemos que limpiar Aquí ZMM No vale el daño de mi cómodo, ¿no? Es verdad, esto no se curra nada Solo tenía un amuleto La empanada Podemos pegar aquí Esto haría de los Podemos directamente Despedarle el bicho este Primero le voy a pasar a jugar Esta carta voy a robar Vamos a darle eso Y como le estoy olimpiando Yo tengo que jugar una carta ¿Me he ganado otra carta? Estoy jugando con el culo Bueno, da igual Ya tengo la FAU Da igual ¿Qué idea para las cartas? Tengo la FAU Es absurdo El abuso ¿Me quemo la carta? Da igual Tengo la FAU Podría haber abierto el amuleto y me lo mataba Vale Mi rival está jugando mal también Creo que no se ha dado cuenta de su jugada A ver muchacho Podría haber roto el amuleto y me mataba el 15-15 Ah, pues Vamos a partida rapidita Ah, echar la última Porque en la primera partida Ha sido un poco robo Así que vamos a jugar una más A ver Qué tal sale A ver Vale Cuando me emparearon Tengo que intentar robar muy bien Esto me gusta, esto me gusta me la cargo. Al ser primero, pueden incluso poder rampear. Aprovechando... Vale, por lo menos podéis poniendo cosas en mesa. El problema es cuando no puedes poner cosas en mesa. Y tienes tu nueva vacío, tu otra vacío, y un mazo rápido. Pues no te deja, ¿no? El robo. Vamos a robar un poquito. Uy, ya tenemos una Zoe. Tenemos el Roy. El Roy me gustaría utilizarlo para rampear, pero puede que sea mala idea. Falta última carta. Eso sí, voy a usarlo para rampear, porque tengo aquí escámula bueno. Estoy primero también. Sí, al tener el delirio y el dragón, yo creo que sí, que quiere llegar al turno del 9 rápido, ¿no? Bueno, pues limpiamos mesa. Este turno no rampeó, ¿vale? No me interesa, me interesa más limpiar. Además se queda perfecto. Puedo incluso rampear y matarle algo con la garda. Zoubi, Azidaka. Esta gente no suele jugar demasiado a pecho con guardia. La 2-3 que tiene guardia y se protege de la área. Es el guardia más normal que usa. Vale, perfecto. Se lo puede matar. Lo puedo matar. Lo voy a rampear. Lo quiero matar, que lo mate. Ahora vamos a la carta. Una doble Azidaka, que es muy buena. Lo ha disminuido el coste. Tienes dos en la mano y que cuestan dos. Siempre mola. Vale, ya tenemos turno 7. Podemos jugar esto. Hace 3, aunque a 6 no es lo mejor del mundo, pero puedo matar algo, ¿eh? No hay que menos preciarlo. También lo puedo usar para robar. Tenemos la coerción. Para limpiar también alguna mesa. Mira, por ejemplo, mira, si utiliza su... Ophelia. Si, si puede imponerlo, ¿no? No hay que menos. No hay que menos. Voy a evolucionar. Quiero matar más bichos de estos. Yo creo que sí. Porque con uno ya los mato. Tiene más mesa. Ya no tengo más evolución, ¿eh? Por lo menos dejo una mesa buena. Bueno, pues esto es una mesa increíble, ¿eh? Mirad lo que he rampeado. Saca dos turnos. Sacarle dos turnos es muy, muy bueno. Más, esto se ha hecho también más gordito. Tiene 4. Voy a matarlo. Ah, el mato ahí. Es lo que va a hacer ahora. A él no me puede matar. Voy a matar. Yo empiezo a bajar cosas del teléfono acá, ¿no? Que juega con Arturo. Fuerte, líder de dragón. Él tiene que matar el 6-8 ese. Voy a poner una mesa que... A Zowie no le de usar para... para pegar ahora me voy a poner un guardia o algo así. Si le voy a meter otro ciudad aquí le vuelvo a pegar la cara. Vale, vale, vale. ¡Hala! Y ahora tiene que matarlo, protegerse. Estarán más cosas y es más complicado. Y si me llenase mesa tengo esto que hace... Cuatro, posiblemente cinco. Cinco bastante. Y limpia este turno. También puedo limpiarlo con esto incluso. Cinco también. Ahí está. Esa inteligencia. Ahora limpio yo la mesa. Sí, ya veía. Seis a la fortaleza. Esto no gana guardia y lo mato. Si te uso algo con guardia, pues barranco de dragón, por ejemplo, y coerción para limpiar. Y por eso me quería bajar la vida con Zowie, por el... Y darte a... a no sé, a... tampoco había parecido un poco locura. Pues básicamente vamos para esto. Le voy a matar esto. Esto ya es natal. Y ahora un momento que se quede sin bichos con guardia. Eso es inevitable. Eso es inevitable. No puede tener bichos con guardia infinito. Aunque lo haya robado todo. Si no me pongo a matar este cinco que hay, gano. Si no se pongo un bicho con guardia, gano también. Creo que no pasa nada. Si no puedes. Si no me pongo un habeas. Que no pasa nada. Si no puedo decir que no puedo decirle de su mamá. Si es que no puedo decirle de su mamá. Es que no puedo decirle las vacas por cero. Pero... No puedo decirle del mato. No puedo decirle de su mamá. Si es lo que me pongo al marzo. No, pues no voy a poder parar, no voy a poder pasar, ¿en serio? Vamos aquí, y lo mato con esto. Es por eso no me he puesto a uno de vida con esto, porque mi madre de un turno te empieza a bajar el bicho con guardia y te mata, ¿no? Tiene que ser para parar un OTK o algo de eso, para ponerte a uno de vida. Pues nada, hasta aquí el vídeo de este mazo, si os ha gustado podéis darle like y nos vemos. Suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.